¡Juego amigos! ¡Tenemos Umbrella Academy Funko Pop para todos ustedes aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables! ¡Comenzamos! Y juego amigos, pues estamos en Juguetería de los Osos, vamos a abrir algunos Funko Pop de Umbrella Academy y pues vamos a empezar abriendo a Ben, que viene con sus tentáculos y que está muy padre esta figura. ¡Ah, está padrísimo! ¡Ah! Ustedes saben que yo soy fan del plástico traslúcido, entonces está increíble. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Está todo padre! ¡Ah! Ok, vamos a darle la vuelta. Realmente es una figura muy simple, pero la magia radica en los tentáculos. Vamos a poner a este muchachón acá abajo. Está también el querido Klaus. ¡Está bien padre! ¡Me encanta! Y viene con el Goodbye acá, bueno los tatuajes, el tatuaje de Umbrella Academy. Las uñas vienen pintadas y algo que a mí me gusta mucho de Funko Pop es que respeta algunos detalles como lo son en el vestuario. Él usa pantalones como de cuero brilloso, entonces aquí le pusieron pintura especial para que se viera el cuero brilloso. Son de estos rotitos de los costados. Tiene aquí la boa, su botella, los collares y pues bueno, tenemos aquí a Klaus. Vamos a bajar a este muchachón. ¿Con cuál de los dos nos vamos? Son ediciones Chase, que estas son las ediciones limitadas. Y viene muy coqueto él con su casita de café. Y trae el saco de Umbrella Academy. Pero está bien cool porque tienen esta onda, como de este, no me importa, como de indiferencia. Está bien padre. Y pues la taza, adentro sí tiene marcado el café, está muy padre. Me encanta que viene con las calcetas hasta arriba y los zapatos de charrol. Están muy padres, están muy lindas. Para todos los fanáticos de esta serie que nació en la novela gráfica de Jarry Way, pues la neta son coleccionales increíbles para todos ustedes. Y nos vamos con Dania. ¡Está bien padre! Me encanta. Y vean, el violín viene con la mitad de la transformación. Está padrísimo. ¡Guau! Porque en realidad, aquí en el empaque común, nos vamos a acercar un poco. Viene ella en modo normal. Que es como aquí la tenemos. La mano, la mano para agarrar el violín está súper bien hecha. Vamos a ponerla acá. Y vamos a sacar, para finalizar, a la baña en modo original. Aquí tenemos a la baña original. ¡Está bien padre! ¡Está increíble! ¡Está un padrísimo! Pues bueno, amigos, estos son parte de la colección de Punco Pobé. Umbrella Academy, que pueden encontrar aquí en Juguetería de los Usos, que está en Callejón Giro número 23, en el centro de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Zócalo, para que vengan. Y si son fanáticos de esta serie, busquen estas increíbles figuras. Y si no, pues para que encuentren algún otro miembro faltante. Yo soy Marisol, les mando muchos besos con estos increíbles puncos de Umbrella Academy. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!